Buenas, soy Miriam Siner de Villa Mercedes San Luis, distrito Cuyo. Y en este tiempo que estamos mirando, observando y reflexionando sobre la no violencia hacia las mujeres, desde Fema Pastoral de la Mujer preparamos este tiempo. En este caso vamos a reflexionar sobre la violencia simbólica. El perverso encuadre que tiene la violencia contra las mujeres es la violencia simbólica. La violencia simbólica es la que se ejerce a través de patrones culturales e impuestos para el género. Un escenario común y que se repite es el deber y escuchar que una mujer es acusada de ser la culpable por lo que le haya pasado en la calle, en el trabajo, en la escuela o en cualquier otro lugar, inclusive en su propia casa. Hemos escuchado decir, viene alguien, ponete otra cosa, así vas a ir vestida. Queda mal que una mujer hable así. A esos lugares van a los hombres. Es así como las mujeres somos instruidas en el terror sexual. Este terror genera un mapa mental de espacios prohibidos. Y como hay espacios prohibidos, se nos hace responsables de lo que nos pueda pasar y a la vez nos dejan indefensas. Porque lo único que podemos hacer nosotras y solo nosotras es dejar de hacer. Renunciar a espacios y a lugares, coartando así el libre y pleno disfrute de la vida, del pensamiento, del cuerpo, de la sexualidad. La violencia simbólica es esta amenaza no concretada, a su vez con la injunidad de los agresores, que son cuestionados, no son cuestionados, sino patologizados, en la idea de que son locos o incontrolados. Fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios, con mente, cuerpo y alma, de igual manera que los hombres, para crecer en libertad y sin miedos. Con la ayuda de Dios, aprendamos a transitar el camino que nos lleve a liderar nuestras propias vidas, a alcanzar la condición de sujeto de pleno derecho, lo cual conlleva a un cambio estructural, en donde el conjunto de la sociedad pueda garantizar los derechos para todas las personas. Mujer valiente Es aquella que me dio de pruebas y las circunstancias que emprendan la vida no se deja ir en ti Oh, 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 oh Gracias.